Hola, buenas, buenas, buenas. Perdonadme si tengo cara de dormido, pero es que realmente me acabo de expresar. Los millonarios pineales sabemos que hay una diferencia clara entre trabajar y ser un esclavo. Bueno, la mayor parte de las personas que podríais estar interesadas en hacer el curso millonario pineal, que algunos me estáis preguntando que todavía no entendéis en qué consiste el curso millonario pineal, pues mirar abajo las historias de éxito, escucharlas, y veréis que en realidad millonario pineal en dos segundos trata de tener éxito en la vida. Yo voy a responder algunas preguntas que me van a hacer por aquí, mi entrevistadora favorita, pero antes os voy a contar un poco mi historia de vida y por qué me gusta ser un millonario pineal. Vamos a ver, mirar, yo me acabo de despertar ahora porque mi ciclo vital no empieza hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana es cuando empiezo a ser operativo, antes no. Yo nunca he podido soportar esta cultura que hace que la gente empiece a trabajar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, cuando esas horas la gente en realidad no es rentable. La gente es amargada, sufriente, adocenada, y están haciendo las cosas en unos tiempos que encima van en contra de su salud. Yo sé que de una forma u otra hoy voy a gestionar riqueza, lo sé, simplemente. ¿Y cuál es mi punto de partida? Punto número uno, que me he levantado a las 11 de la mañana y que es mi ciclo, y que es lo que yo necesito, y que me hace ser operativo. No, simplemente eso. Segundo, que me estoy leyendo un libro que me gusta, mirad, El Nombre del Mundo es Bosque, un libro estupendo. Cuando leo también soy productivo, ¿por qué? Porque los libros me dan ideas, me permiten reflexionar, me relajan y me hacen sentirme más persona, ¿sí? Y me estoy conectando con mis ciclos vitales. El tercer elemento que me va a traer riqueza hoy, os lo voy a enseñar ahora, es este. Es un saco de dormir. He conseguido comprármelo por Amazon y estoy durmiendo al aire libre. Al aire libre duermo mucho mejor. Me pregunté por el tema de la inversión. Bien, invertir en realidad es fácil, pero también requiere suerte. Os enseño mi saco de dormir favorito, este, que realmente es buenísimo, porque he tenido suerte con él. Este saco, a precio de saco, cuesta más de 400 euros. Bueno, perdón, cuesta 397 euros. Yo he conseguido comprármelo por 120 euros. ¿Por qué? Pues simplemente porque, bueno, hay cinco sacos para vender. Y de esos cinco sacos, yo compré uno de ellos. Y ese, pues lo venden por 120 euros. El resto, pues lo venden por 397 euros. ¿Suerte? Sí, pero bueno, algún día os contaré también por qué busqué esta marca exactamente y por qué compré exactamente esta marca. Porque me dio la clave una persona a la que ayudé muchísimo. ¿Qué significa ser millonario pineal en dos segundos? Pues significa también estar más despierto en relación a la vida. Entender que la vida te está dando un montón de claves. Entender que hay cosas que son para ti y cosas que no son para ti. ¿Por qué no son para ti? Pues porque no te van. Y que en la medida, y esto está en uno de los 32 vídeos, en la medida en que dejas pasar ciertas cosas, pues que sientes que no van contigo, pues te llegan otras cosas que sí van contigo. Bueno, después de esta pequeña historia de vida, y de regalaros un poco este fondo vegetal que tengo por aquí, que está en mi casa, fíjate qué bonito es. Todo esto es lo que yo quiero compartir con vosotros, a los que os imparto el curso millonario pineal. Claro, ¿de qué va millonario pineal? Va de ti. Va de ti que me estás viendo. Va de lo que tú necesitas. Va de lo que tú crees que necesitas en esta vida. Y de cómo ayudarte a gestionarlo. Va de eso también. Bueno, venga, algunas preguntas, porfa. ¿En qué se diferencia una mentoría con una sesión con un psicólogo? ¿En qué se diferencia una mentoría con una sesión con un psicólogo? Bueno, pues normalmente en la sesión con un psicólogo, lo que sucede es que tú hablas y hablas y hablas de tu conflicto personal. Y el psicólogo te orienta en relación a tu problema personal. Yo soy psicólogo. Así que una mentoría algo tiene que ver con la psicología, lógicamente. La diferencia está en que nosotros no nos vamos a centrar en términos clínicos. No nos vamos a centrar en tu enfermedad, en tu dolencia o en lo que te esté pasando. Al menos no siempre. Cuando lo necesites, sí. O sea, si tú tienes un problema en tu pareja que te está dificultando expresarte mejor como millonario pineal, pues lo podemos ver, ¿no? Pero lo que vamos a hablar es de tus ambiciones, de tus deseos, de tus anhelos y de cómo hay cosas muy sencillas y que la vida tiene muchas cosas para ti. O sea, la vida tiene muchos, aunque no te lo creas, tiene muchos sacos de dormir a 120 euros que en realidad cuestan 397 euros. Que, por cierto, que a gusto tenerlo aquí encima y estar hablando con la cámara aquí apoyada encima del saco. Hace fresquito hoy. ¿El curso millonario pineal en dos segundos me podría ayudar para montar nuestro propio negocio? Sí, sí. De hecho, podéis ver algunos testimonios de los que hemos dejado aquí abajo, insisto, donde ya se habla de cómo puedes crear tu propio negocio. Mirad, hay una clienta que me contactó para... Ella ya tiene los servicios, ya sabe lo que quiere vender para ponerlo en marcha y poderlo vender. Y en concreto porque no sabe o no ve la forma de poder hacer la publicidad adecuada, los vídeos adecuados. Claro, yo soy un experto en ventas. En ventas, pero no... O sea, cuando tú piensas un experto en ventas, no piensas una persona feliz que vende. Piensas en el vendedor de coches de la serie que has visto por la televisión que intentaba vender los coches pasando por encima de la chepa de la gente que iba a comprarlo, ¿no? Eso no es vender. Vender es saber que tú tienes cosas interiores y cosas que tú creas y manufacturas y que quieres poner en el mercado y que quieres compartir con otras personas. Y entender que si el Estado te ha convencido de que el Estado te va a resolver todos estos problemas, te va a regalar un piso, te va a regalar un coche, te va a regalar un paro, te va a regalar no sé qué, pues que estás apañado. Ayer puse un vídeo sobre esto, aquí en... Lo que pasa es que lo quité, porque es un filósofo que a mí me gusta mucho, pero es muy crudo en su expresión. Pero él habla de eso, habla de que... Pone un vídeo de una señora que dice, El Estado me va a regalar un pisito, me va a regalar un pisito, me va a regalar un pisito por mi cara bonita. Y explicando que, bueno, que es que un pisito no te lo regalan por tu cara bonita. Y que en todo caso hay que trabajar, hay que trabajar. Y que si hay Estados que están regalando a la gente pisitos por su cara bonita, pues eso es desigualdad social. Eso hay que entenderlo como desigualdad social. Porque hay personas que estamos pagando impuestos constantemente, que nos quieren subir ahora, y que estamos rentando y trabajando, para que personas que se creen que les tienen que regalar un pisito por su cara bonita lo tengan. Y eso no... Eso no estimula, eso no es estimulante para las personas. Eso es... ¿Cómo se dice? Es borreo, ¿no? Es triste. Sí, y es triste también. Es triste. Bueno, ¿qué más cosas? Oye, pásame el agua, por favor. ¿Puede ayudarme a cambiar mi visión de ver las cosas? Claro. O sea, cuando tú tienes pasta, cuando tú tienes dinero, y estás tan tranquilo, porque sabes que te va a entrar más dinero, tu vida cambia. O sea, dejas de ser un esclavo. La esclavitud, en mi definición, en mi humilde definición, es eso que hace que tú no confíes en que hay un universo que te cuida. Es un virus. Eso sí que es un virus. Mucho más fuerte que el virus ese que... el que se habla. Y es un virus muy, muy, muy poderoso. Es el virus... En el capitalismo es el virus más poderoso que existe. Que es el virus de la carencia. De sentirte desprotegido, de sentir que no hay un universo que te está cuidando, de confundir el universo con el Estado. El Estado es... Es un padre cabrón. Es un padre que te oprime, que te exige, que... Donde tú le has regalado tu poder aleatoriamente muchas veces a unas personas que ni conoces, en unas elecciones pues a veces incluso trucadas, ¿no? Y donde has perdido la noción de tu propia integridad como persona. ¿Sí? Sin embargo, lo que tú debes hacer es recobrar tu libertad. Y para eso está Millonario Pina en dos segundos. Más. ¿Uno mismo puede controlar las energías que entran en su vida o es algo inevitable? No. Tú puedes controlar perfectamente las energías que entran en tu vida por varias razones. Primero, porque las energías chungas que van a entrar avisan antes. Avisan antes. Cuando tienes suficiente capacidad de anticipación y conexión contigo mismo o contigo misma, si tú te metes, si te vas a meter en un fregao que no es bueno para ti, en algo que no es bueno para ti, lo notas antes. Lo notas. Segundo, porque después de avisar y tú detectarlas puedes reaccionar a ellas. Y tercero, porque ser responsable de tu vida es enterarte de las cosas. Por poner un ejemplo, hay personas que de repente se encuentran totalmente pilladas no porque les hayan puesto una multa, sino porque se han tirado, yo he trabajado con personas así, se han tirado dos años sin pagar la multa, no sabiendo ni recurrir la multa, no sabiendo ni tomándose en serio que los intereses de la multa se van acumulando. Y dos años después, una multa de 50 euros se puede haber convertido una multa de 1000 euros y que te van a perseguir para que la pagues. Mismamente. Eso es ser también responsable de tu vida. O otras personas que les llega una multa y no se enteran de que esa multa no la van a tener que pagar porque, por ejemplo, en Madrid Central pues ya las multas no cuentan y ahora mismo pues eso es un... es un... se ha caído, se ha caído completamente. No hay por qué pagarlo, lo se está diciendo por todos lados. Claro, si lo pagas luego es más difícil que te lo devuelvan. Si lo recurres pues te ahorrarás pagarlo. ¿Por qué? Porque eso ya no vale para nada. Hay que estar en el ajo, hay que enterarse. Bueno, nadie es perfecto. Todos metemos la gamba, pero se trata de meter la gamba lo menos posible, punto número uno, y segundo, si la metes pues arreglarla lo antes posible, lo que sea. ¿Qué más? ¿Se puede trabajar el curso en cualquier lugar, en cualquier sitio? Pues lo mismo que lo estoy trabajando yo aquí, en cualquier lugar y en cualquier sitio, lo puedes trabajar tú en cualquier lugar y en cualquier sitio, donde te dé la gana. Donde te dé la gana. ¿Puedo hacer el curso por cuenta propia? ¿Qué significa por cuenta propia? Los de los vídeos y todo eso. Ah, que si te lo quieres montar por tu cuenta, sí. Tenemos una opción que se llama montátero por tu cuenta. Es una opción más económica donde lo único que te damos es el acceso a los 32 vídeos que grabé con Cristóbal Amo. Si te lo quieres montar por tu cuenta, simplemente con esos vídeos, sin necesidad de las mentorías y porque sientes que no las necesitas, pues puedes empezar a trabajar por ahí. Te sale a la mitad de pasta. Si quieres empezar por ahí. Uno de tus vídeos habla sobre el agradecer. ¿Cómo de importante es para el día a día? Es totalmente importante. Quien está en posición de agradecimiento avanza. Quien está en posición de queja retrocede. Hay que estar agradeciendo constantemente las cosas que tienes y ser consciente de ello. Y pueden ser cosas muy sencillas. Un buen libro. Un saco para dormir tranquilamente por la noche y estar más a gusto. al aire libre. Al aire libre hay más ozono. El cerebro se regenera más. Yo qué sé, ver las estrellas tiene sus ventajas. Que luego tengo frío me meto dentro de casa. Así de sencillo. ¿A raíz del curso conseguiremos un equilibrio de ingresos y gastos? A lo largo del curso ya hay muchas personas que han conseguido el equilibrio de ingresos y gastos. Lo que pasa es que luego quieren más. Pero sí. ¿Hay alguna forma de financiar el curso? Sí, el curso se puede pagar paulatinamente. Pero eso lo tenemos que hablar en persona porque no todo el mundo vale para eso. ¿Hay alguna duración estimada sobre el curso? Inicialmente sale un mes. Dura un mes. En un mes tú ya vas a ver cambios y vas a ver que te empiezas a plantear las cosas de otra forma. Luego si quieres seguir y obtener más resultados pues seguimos. Yo encantado. Después de las mentorías en casa o en mi lugar de trabajo ¿tendré que hacer algún ejercicio? Normalmente sí. Normalmente sí. Voy a darte un tip ¿no? Cuesta te cuesta 12 euros solamente. Cómprate unos enormes carteles que puedes poner en las paredes de tu casa que pone todo es posible. Todo es posible. Ese es un buen ese sería un buen comienzo de tu curso millonario pineal. 200 euros de inversión y luego 12 euros para poner un cartel en tu casa que ponga todo es posible y cada vez que pases por allí delante captarlo todo es posible todo es posible todo es posible justo lo que al gobierno no le interesa que tú sepas que todo es posible es lo último que le interesa. ¿Cómo sé que al acabar el curso realmente me he convertido en millonario pineal en dos segundos? Pues porque eres más feliz. Millonario pineal en dos segundos también es un estado de transferencia de consciencia. Yo tengo una consciencia de millonario pineal en dos segundos por eso es por lo que yo puedo impartir el curso. Está empezando a llover ¿no? Viene agua. Yo hago una transferencia de consciencia mi consciencia pasa a ti y te ilumina interiormente te ayuda. ¿Hay alguna edad recomendada para hacer el curso? La edad que tú quieras. Tú puedes empezar a hacer el curso con 18 años mira lo empezó a hacer una persona que que quería prosperar a través del juego. Hola Nandi muy buenas. una persona que quería prosperar a través del juego y entonces yo le ayudé a racionalizar las estrategias que él tenía para jugar al póker. Tenía 18 años y hay personas pues que con 40 o 50 años están comenzando a emprender por eso pues porque están cansados de que el estado de su país les tome el pelo les pida papeles para poder hacer las cosas les exija que tengan un montón de burocracia y al final pues no les den nada y quieren montárselo por su cuenta y hacer las cosas a su manera y simplemente pues ganar dinero pues ya está esas personas pues pueden empezar a la edad que quieran claro que sí una vez acabado el curso ¿puedo tener acceso indefinido a los vídeos? una vez que que acabas el curso si tienes acceso indefinido a los vídeos tú los puedes ver cuando te dé la gana repasar lo que sea y si en algún momento te surge alguna duda puntual incluso pues me puedes contactar por whatsapp o puedes seguirme en otros vídeos que estoy haciendo sobre otros temas para programar tu mejor semana posible o de temas también de conexiones espirituales elevadas que estoy haciendo en la caja de Pandora sí hay muchos recursos que fluyen a través de mí si al acabar el curso me apetece quisiese hacer más mentorías ¿podría hacerlas? claro sí puedes hacer más mentorías todas las que quieras que lo dejamos ya ¿no? sí lo vamos a dejar ya porque a mi colega se le han acabado las preguntas y porque y porque empieza a llover también ¿no? estaba viendo estaba estaba viendo cómo cómo seguir haciendo estos vídeos y tal y nada creo que lo más importante es no no generar un yo veo otros otros mentores y otros guías y tal y acaban generando sus productos de sí mismos frente a a la cámara y yo creo que tengo que seguir siendo yo mismo y no crear versiones market marketing y anamente adecuadas de de quién soy de cuál es mi trabajo y de y de qué y de qué transmito y qué proyecto y de qué vendo ¿no? así que ya está yo sigo igual bueno pues lo dejamos aquí queda disponible el vídeo lo podéis ver y nada pues podéis contactarme en el más 34 695 196 295 más 34 o simplemente pues aquí debajo me ponéis un 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 me gusta y quiero contactar contigo y yo os contacto ¿vale? venga a ver si a ver si me veis más por Facebook que Facebook es una forma muy buena de acercarnos unos a los otros ¿vale? venga hasta luego hasta luego un abrazo a todos va a llover mucho hoy me parece a mí sí va a llover venga hasta luego